Sé que te duele, que ya no quiera verte aunque por las noches me esperes Que ya eres una más y en el mundo hay tantas mujeres Sé que te duele, ay cómo te duele Que te quedaste sola y que no soy al que te quiere Que no puedes mentirme, que ya sé bien quién eres Cómo te duele Tú te enamoraste de mi voz y aunque siempre estuve contigo Tú nunca estuviste conmigo Y ahora que por fin te dije adiós, hoy quieres quedarte conmigo Y ya no quiero nada contigo Sé que te duele, saber que mis canciones y nuestro amor ya no rindan Que aunque de amor te vuelas, nuestros recuerdos son vivos Y me persiguen Sé que te duele, que vayas en las noches enamorando mentiras Porque con ese clavo solo habrás otra herida Pero mi vida, muerte perdida También me duele Oh, 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 también me duele Oh, 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 todo te di En cada vez una canción En cada noche una razón Para quedarte junto a mí Todo te di Y en la batalla del amor Sé que he peleado con honor Te lo di todo y lo perdí Yo te lo di todo y lo perdí Tú te enamoraste de mi voz Y aunque siempre estuve contigo Tú nunca estuviste conmigo Oh, 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 oh Y ahora que por fin te dije adiós Hoy quieres quedarte conmigo Y ya no quiero nada contigo Sé que te duele Saber que mis canciones Si no es lo amor ya no riman Y aunque de amor te vuelas Nuestros recuerdos aún vivan Y te persigan Sé que te duele Que vayas en las noches enamorando mentiras Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Pero mi vida no es dependida También me duele Oh, 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 oh También me duele Oh, 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 oh También me duele Porque te quise tanto y aún el amor no se muere Y aunque quiera mentirte Oh, 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 oh También me duele También me duele Oh, 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 oh También me duele Amén 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 Amén